La provincia de Esmeraldas, ubicada en el noroccidente del Ecuador, te invita a disfrutar de los atractivos naturales, turísticos, gastronómicos, culturales y artesanales de esta tierra verde. Vive una experiencia única entre el sol y el mar, el festival de sabores que deleitarán sus paladares, los sonidos mágicos ancestrales, la combinación perfecta entre los ríos y paisajes. La alegría desbordante de cada esmeraldeño, su hospitalidad y amabilidad que te harán sentir como en casa. ¡Gracias!